El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, asegura que las Fuerzas Federales apoyarán para que las próximas elecciones sean un éxito, aunque se valorarán los términos que pueda solicitar el Instituto Nacional Electoral en esa área. En términos generales, afirma, las Fuerzas Federales acompañarán al Ejército en el traslado de papelería electoral y resguardo de instalaciones electorales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas defiende la legitimidad del presidente de Yemen, Adu Rabu Mansur, luego de que rebeldes tomaron el Palacio de Gobierno en Sana, la capital de ese país. Reitera que el presidente es la autoridad legítima en base a los resultados electorales y los acuerdos de paz, por lo que urge a la sociedad yemení a respaldar su gobierno. Luego de tres años de ausencia, el metalero Marilyn Manson regresa con su nuevo álbum de estudio de Pale Emperor, con 10 nuevos temas. El cantante presenta un sonido más alejado del metal. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vertigo de la Tarde.